Número 4, primera balota, el número 2 en la segunda balota, el número 3 en la tercera balota y el número 9 en la cuarta balota. 4, 2, 3, 9. 4239 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una no oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Andrés de Sotavento, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.